El Centro Médico en Pérez de León fue el primero en recibir a un bebé en este año. El nacimiento fue a las 12 con 8 minutos de la mañana en la sala de parto del Hospital Fernando Escalante Pradilla. Se trata de una niña indígena de Cotobrús, cuya madre, 14 años de edad, fue traslada al 31 de diciembre desde el Hospital de San Vito, por considerarse un embarazo de alto riesgo. Muy contentos de ser los primeros en que tuvimos el primer nacimiento en este año. Fue una pacientita de 14 años que era referida al Hospital de San Vito y que tuvo una niña que pesó 2.785 gramos, una talla de 49 centímetros. La niña, la pacientita dio a luz con un bebé en muy buenas condiciones y ya por condiciones especiales estaba alojada en un centro del PANI y posteriormente ya fue remitida de vuelta a ese hogar. Durante el 31 de diciembre la labor en este centro médico es grande, ya que se refieren pacientes de los otros hospitales de la zona sur. Bueno, mira, aquí tenemos partos todos los días y es una coincidencia bonita, nada más que fuimos los primeros porque otras veces nos han ganado otros hospitales. ¿Qué es trabajar un 31 acá? ¿Cómo es el movimiento en el área de maternidad? Bueno, este año estuvo bastante ocupado porque otros centros hospitalarios de la zona sur nos refirieron a muchas pacientes y estuvimos muy ocupados. El hospital está en capacidad de brindar una buena atención y eso es lo que pretendemos a todas las mamás embarazadas. El ginecólogo Rubén Campos dijo que la atención que se da es de calidad. Se da tal vez un poco más de nacimientos porque en otros hospitales no hay ginecólogos. Entonces, nos mandan las pacientes de San Vito, de Ciudad Neyli, de Golfito y del Tomás Casas. Y además las pacientes de nosotros. Entonces, tenemos muchas, muchas, muchas mamás. Así que este año 2017 los nacimientos comenzaron en Pérez Celedón.